Este fin de semana fueron seleccionados los cinco equipos finalistas del concurso Think Tank 2023. Estos son Barrios Conectados, representado por Ángel López González, Casa San Vicente para el Niño y el Adolescente, representado por Sandra Valenciano Guerra, Comunidad Universitaria Segura, representada por Arletta Aguirre Medina, De Joven a Vecino, representado por Jaqueline Romero Hernández, y Grupo Especializado en Inteligencia Emocional con María Vera Figueroa como representante. La competencia busca que los adolescentes y jóvenes se involucren con propuestas que ayuden a la solución de factores de riesgo en sus comunidades. En esta primera edición se recibieron 21 proyectos en temas educativos, artísticos, deportivos, de salud emocional, de participación juvenil y recuperación de espacios. La gran final se llevará a cabo ante un jurado que elegirá las dos propuestas más viables para que reciban asesoría y seguimiento en unos días. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.